Señores, la realidad es que todos fuimos testigos de una circunstancia del pasado domingo 28 de julio y es que la mayoría de esos centros de votación ganó Edmundo González Urrutia con una mayoría abrumadora y esto no solamente lo saben los testigos, Nico, también lo saben los efectivos del Plan República que se encontraban en cada uno de estos centros de votación y que aún así se han hecho acompañar de grupos irregulares, de estos llamados colectivos para perseguir, amedrentar, aprender y hasta asesinar a muchos venezolanos.